Ahora puedes estar 24 horas conectado a Fútbol Pica. Encuéntranos en Twitter y Facebook. Información y una vía directa de comunicación para hacernos llegar tus opiniones. Una inocente paloma. Víctima de la agresión verbal. Un insultador profesional a saque fría. El mejor peleador del mundo. Libra por libra. No Chuitu no. ¿No? No. El devorador de Filipinos. Un galán de telenovela que prefirió calentar Banca y Cruz Azul. Miguelón, ¿cómo estamos? Nada de miedo, ¿eh? Era un partido de liguilla como cualquier otro. Hasta que apareció el... El Mamila. Monarca sale por la banda derecha. Fausto Pinto roba el balón. Conduce a toda velocidad. Se la pasa un compañero. Y exagera un caderazo dirándole a O. Hasta aquí, ¿cómo se le da? Mientras ya se herida en el suelo. Tomás va y le invita cordialmente a ponerse de pie. Y entonces... ¡Ah, tu madre p***o! Tomás se queda sin palabras. Con la mano derecha a la cadera y el índice izquierdo invitando a la acción. Mauricio Garcés... Mauricio Morales llama al árbitro. ¿Qué pasó, Mau? Señala a la lengua asesina. Mientras Tomás abandona la escena del crimen. Hay que excusar al número dos de allá. ¿Eh? Sí, sí, le dijo un p***o acá. Allá. A Tomás voy. Espérate, es de roja, güey. Como amarilla. Es de roja, güey. Fausto Pinto contempla atónito la contracrónica como espectador de lujo. Y Erick Ramírez corre veloz para vengar al entrenador cruelmente insultado. Mientras Tomás voy, intenta recuperarse de tan cruel agresión. ¿Pero qué es eso? Le enseñan el camino a la salida. Y Tomás se hace el digno. ¿Qué pasa? ¿Por qué es lo que p***o? No, es que le inventó la madre. Eso es de roja. No, no. Mauricio, déjame decirte que esa expulsión de Fausto se la sacaron de la manga, ¿sí? Es un buen muchacho, permíteme. Jamás en la vida... Pero, profe, profe. ...que no tenía ni a una, Moss. Muy bien jugado, felicidades. ¿Le digo qué? No, es un buen muchacho. Tomás voy. Uy, yo opino. La anterior contracrónica es una dramatización basada en hechos reales sobre lo acontecido el sábado en el Estadio Morelos. Y ESPN nos hace responsable de un nuevo tropiezo de Cruz Azul. SCAT 0% informativo.